La lucha por transformar sigue y seguirá siendo el motor de la historia. Las causas justas del pasado y las del presente surgió por el esfuerzo de mujeres y hombres. Las escoltas de bandera. Los símbolos patrios son elementos que representan una nación de París. La bandera es un símbolo patrio que junto con el himno y el escudo nacional representan a la patria y con ello simboliza nuestro orgullo de ser mexicanos a las tropas de combate. Está pillado con un arma de tiro curvo de calibre 75 milímetros. El vehículo blindado de reconocimiento M8. El armamento principal que juega este vehículo es un cañón de caer de 20 milímetros y como armamento secundario, una ametralladora crucial calibre 7.60 ya que son capaces de transportar gran cantidad de alimentos y artículos básicos para los efectivos de la Guardia Nacional. En el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, prepara personal... ... ... ...